Nuestra ministra de seguridad, Patricia Burlich, ¿es una persona idónea? ¿En este caso usted cree que ella puede solucionar este inconveniente? Tal vez no tiene el título habilitante, pero los resultados... Yo me inclino a favor de Patricia, de hecho yo voté a Patricia, no ganó, voté a Milet. Lo digo esto públicamente porque lo digo en todos lados y no tengo ningún reparo de decirlo. Los resultados avalan a Patricia Burlich en la gestión anterior con Macri, cosa que no lo avaló con Rodríguez, con Bernie, con Frederic, con Aníbal. Aníbal nos dijo que era una guerra perdida luchar la prevención contra el narcotráfico. Una vergüenza, eso no lo puede decir nunca. ¿Pero cómo se hace? Uno cree que Rosario, bueno, Santa Fe es la provincia, pero Rosario es uno de los lugares más lindos del país. Y fuimos muchas veces, vos si vas hace 10 años y decías voy a ir a la Florida a conocer, voy a ir a pasear a Rosario. Hoy la gente de Rosario te dice, mirá, hoy no vengas, es una realidad. ¿Cómo pasó de una cosa a la otra? ¿Cómo puede ser que los inocentes no puedan estar en la calle? Porque que se peleen entre ellos tampoco lo justifico, digo, pero bueno. Bueno, hay intereses en común. Sí, pero ahora lo que pasó el otro día es inamisible. Obviamente, ya era inamisible que tiroteen la casa a la fachada de la propiedad de un gobernador, como ocurrió. Otrora años a la fecha, digo, no me acuerdo en qué año fue eso. Entonces, de alguna u otra manera, todo lo que vaya pasando va a ir increciendo si de alguna manera claudicamos ante el delito, claudicamos a estos nefastos, a esta escoria de la sociedad que es el narcotráfico. Ahora Héctor, perdón, estamos de acuerdo en todo lo que está diciendo, pero gente idónea porque no hay o gente idónea porque no los ubican, no les da lugar. Excelente pregunta. Palanca, la metáfora es palanca mata currículo. ¿Cuántos licenciados hay en seguridad en los ministerios respectivos de esa cartera? Bueno, ¿cuántos politólogos hay, no? Están ocupando también cargos políticos. Yo soy doctor en ciencia política y mi tesis doctoral, cuando me gradué en la USAL, habló de esto, de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires y determiné todos los ministros que no eran idóneos. Artículo 16 de la Constitución Nacional, idoneidad para desempeñar ese cargo. Artículo 103 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la idoneidad es fundamental.